Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo de Loredo, soy legislador de la provincia de Córdoba por la Unión Cívica Radical y vengo a contarles el motivo por el cual escribimos este libro, que ya lo pueden conseguir en las librerías que lo hemos publicado hace apenas unos días. Les podría decir que básicamente el motivo por el cual me propuse escribir este libro tiene que ver con dos cuestiones. La primera que, a mi juicio, hace a la responsabilidad del hombre político tratar de escribir, plasmar en algún lugar que quede en algún lado cómo ve la realidad, cuál es el diagnóstico que tiene de la misma y cuáles son las propuestas que sugiere para cambiarlo, para mejorarla en su caso. El segundo motivo por el cual escribimos este libro busca superar lo que a mi juicio es un nivel de discusión anclado en la coyuntura, los opositores se critican por criticar, los oficialistas defienden a uno indefendible, se argumenta con frases hechas y acá lo que nos proponemos es una instancia superior de discusión basada en argumentos, basadas en datos estadísticos, en sugerencias académicas. En este libro hay una gran cantidad de diagnósticos de situación y de propuestas, pero no son todas frutos de la inventiva propia del autor, sino que muchas de ellas son fruto de haberlas recogido de las sugerencias de muchas instituciones, organizaciones públicas o privadas, que hace años trabajan sobre distintas áreas y la verdad que llama la atención ver los niveles de consenso que existen cuando se remueven los obstáculos políticos propios de la competencia política y se analiza con rigor científico y académico y comprobable sobre la realidad una serie de problemáticas de la provincia. Hay muchos más consensos de los que uno cree. En este libro nos proponemos demostrar que los 14 años de gobierno de Unión por Córdoba constituyen a nuestro juicio un modelo de gobierno. ¿Y por qué un modelo de gobierno? Porque pese a que en los 14 años las situaciones fueron mareando, las situaciones económicas, sociales, las idas y venidas, en los 14 años de gobierno de Unión por Córdoba siempre se mantuvieron constantes cuatro características. A nuestro juicio esas cuatro características conforme al gobierno de Unión por Córdoba son primero un esquema tributario de gran presión sobre los ciudadanos y las empresas, fundamentalmente las pequeñas y medianas empresas, y un esquema tributario que es fuertemente regresivo. Esto significa que pagan lo mismo lo que tienen que los que no tienen. El segundo, o la segunda de las características constantes de los 14 años de gobierno de Unión por Córdoba tiene que ver con el alto endeudamiento. Sean buenos o malos los momentos financieros que atravesó la provincia, siempre el nivel de endeudamiento fue alto, fue sistemático, año tras año. Pero además, siempre fue riesgoso porque fue, por ejemplo, compuesto en dólares, hoy más del 60% de nuestra deuda está en dólares, con los riesgos de devaluación que hay, pero además ese endeudamiento no tuvo un destino con prioridad en obras de infraestructura necesarias para la provincia. La tercera característica de este modelo tiene que ver con la falta de prioridad en su gasto, prioridad social y prioridad productiva. Así hacemos lo mismo un relevamiento de la situación de la educación, de la salud, de las políticas sociales y de una serie de obras de infraestructura que muestran a nuestro juicio una gran parálisis en la provincia. Puntualmente obras de infraestructura gasífera, hídricas, viales y eléctricas. El último de los pilares que constituye en nuestro juicio el modelo de unión por Córdoba tiene que ver con la gran debilidad institucional a la que se sometió la provincia. Se relajaron los controles y se hace muy difícil el control de los actos públicos, la supervisión, el manejo de los dineros públicos. Luego de desarrollar todo este diagnóstico lógicamente crítico, que parte de una visión subjetiva, porque todos son contestes en dar cuenta de que uno es un radical y que tiene una mirada ya crítica de por sí, pero tratando de remover prejuicios y tratando de argumentar con datos estadísticos, los postulados, lo que se impone es preguntarse, si todas estas políticas nosotros las señalamos con negativa, ¿por qué Unión por Córdoba gana sistemáticamente las elecciones? Bueno, un capítulo refiere a nuestra hipótesis, sin entrar en subestimaciones del voto de la ciudadanía, nuestra hipótesis de por qué se le ha facilitado a Unión por Córdoba, pese a estas malas políticas, tener reiterados resultados positivos en las obras. El último de los capítulos vinculados a los diagnósticos trata de demostrarnos dónde está Córdoba hoy, y así vamos analizando una serie de variables que ponen a Córdoba en determinada situación en el contexto de las 24 provincias argentinas, y también vemos dónde está Córdoba hoy, en comparación a dónde se encontraba Córdoba, allá por 1999, cuando asumía el primer gobierno José Manuel de la Sota. Sin embargo, pese a esto que les estoy contando, el libro de ninguna manera tiene una visión apocalíptica, pura y exclusivamente pesimista o crítica de la realidad. No detallamos los aciertos de Unión por Córdoba, que claro que los existieron, si no hubiese existido posibilidad que se permanezcan tanto tiempo en el gobierno. Pero pese a esos aciertos, creemos que el balance final de sus políticas es claramente negativo. Cada vez que vamos realizando diagnósticos críticos, en simultáneo vamos sugiriendo propuestas alternativas de solución. Así es que se propone en el libro una gran reforma tributaria, se proponen nuevos criterios para la política de endeudamiento, un endeudamiento mucho más responsable y que tenga como destino un plan de obras públicas necesario. Se propone un programa de desarrollo sobre las obras de infraestructura que impulse a la provincia a eliminar sus desigualdades regionales, a vertebrar sus regiones, mejorar la calidad de la ciudadanía. Se proponen reformas de materias educativas para mejorar la calidad de la educación y de la enseñanza. Se proponen reformas en la salud y también en las políticas sociales. Y finalmente, hay una gran cantidad de propuestas y de proyectos que mejoren la faceta institucional de la provincia, mejorando los controles, las auditorías, la utilización de los presupuestos públicos, el control de las contrataciones, etc. Todas estas propuestas van, de alguna manera, conformando lo que nosotros llamamos un programa de gobierno, un programa integral, un programa que anhela ponerse a discusión, ponerse a ser debatido por los distintos actores de la sociedad, los gremios, las instituciones, los sectores de la intelectualidad, los sectores de la cultura, buscando ir obteniendo los consensos que no permitan realmente contar con un programa que tenga la fuerza de lo que se llaman políticas de estados, que se proyecte en el tiempo y que no se limite simplemente al corto plástico. Salir a flote es una propuesta, es un análisis, es un diagnóstico de la realidad. Salir a flote son 484 páginas de lo que nosotros denominamos esperanza. Espero que si lo logran o si gustan tenerlo, lo puedan disfrutar. Muchas gracias. 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 Gracias.